¿No me da risa? De acuerdo, de acuerdo. Oiga, es un malentendido. Porque somos los Harper. Somos una familia normal disfrutando las vacaciones. Pues nadie tendrá vacaciones hasta que me den la memoria. ¿La memoria? ¡La memoria! No, la memoria. ¿De qué está hablando? ¿En serio? No puedo creer que no sepas qué es una memoria. ¿Qué es una memoria? Habla de algo donde se guardan archivos. O, Ochefsky debe tener información de interés, ¿verdad? Sí. Le digo que nos confundieron con alguien más. Sí, nosotros no usamos memorias de ese tipo. Es cierto, jamás las usamos. ¿Jamás? No usamos archivos. Quisiera no tener memoria. Sobrevaluada. ¿Cuál es el punto? No vine a divertirme, Ochefsky. Rayos, la diversión era la última esperanza. Debe haber una forma de salir. ¿Ricky? Oh, claro. Cuando hablamos de una marioneta o de quitar manchas de una camisa, tú tienes todas las respuestas. Ya sé qué hacer. Es hora de subirle el ánimo a esta fiesta. Vicky, no. Vicky, sí. Necesito las cápsulas de humo de la mochila de Ochefsky. Vicky, no hagas tonterías. Tonterías. Es mi segundo nombre. No lo hagas. No te atrevas a hacerlo. Sí, sí. No lo hagas. Oiga. Ey, ¿qué tal esto? Nos deja ir. Y en cuanto volvamos a Boulder, doce paquetes de calcetas serán suyos. Y eso solo es el principio. Si el uno... Deja que el hombre responda a la oferta. Perdón. ¡Mapache! Hola, chicos rudos. Hoy el pronóstico es nublado con algo de... sufrimiento. Oye, Ochefsky, controla a tu hijo. ¿Usted tiene hijos, Gail? Creo que te dejé... atado. ¡Corran! ¡Corran! ¡Mamá, ayúdame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salgan, salgan, salgan! Mi trabajo aquí está terminado porque es hora de... ¡Los golpes! ¡Vámonos!